Recuerde que usted todavía está a tiempo para enviarnos cualquier información al 829-420-1245 y ser parte de la familia de A Noticias 7. En esta ocasión vamos a compartir el momento donde una mujer se resiste a ser arresada por las autoridades. Miren ustedes, la misma incluso está violando el toque de queda. A pesar de esta situación con estos agentes policiales de esta ciudadana, lo que sí no titubea es para decir señores improperios a estos agentes quienes están realizando su trabajo. Nos sorprende que esta dama se exprese de esta manera ante los agentes policiales quienes por la forma en la cual estaba siendo apresada demostraban que simplemente ella estaba violando las medidas del toque de queda.